¿Cómo explicas que el 90% de los salvadoreños, según tu encuesta, apoyan a Bukele? ¿Cómo lo explicas cuando las organizaciones de derechos humanos dicen que está violando sistemáticamente los derechos humanos? Bueno, Bukele aparece como el presidente mejor evaluado del año 95, entre todos los presidentes que hemos medido año a año, y no solo eso, sino que además supera la popularidad del Papa. Desde el año 18, que hay solamente alternancias en América Latina. ¿Qué es lo que nos dice eso? De que los pueblos buscan desesperadamente una solución en el bando opuesto. Bukele produce un resultado definitivo que cambia la manera como el pueblo salvadoreño puede salir a la calle, puede festejar, puede no ser asaltado ni matado, debido a estas aprehensiones masivas por encima de la ley, quebrando los derechos humanos de quienes de toma preso, y amontonando a la gente como rebaños.